¡Sí! ¡Sí! ¡Y Croucher toma la delantera! ¡Pero los otros competidores los siguen de cerca! La mejor manera de ganar esta carrera es con un poco de trampa. Parece que ahora nadie le ganará a Crochet, a menos que... ¡Espere! ¡Alguien viene acercándose desde atrás! ¡Es Blaze! ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Soy Blaze! ¡Y él es mi conductor y mi mejor amigo, AJ! ¡Oh, oh! ¡Mira, Crochet! ¡Ya casi llega a la meta! ¡Oh, sí! ¡Por fin voy a ganar! ¡AJ, dame velocidad! ¡Blaze necesita de nuestra ayuda para ir muy rápido! Y alcanzar la supervelocidad. Para darle supervelocidad, tienen que decir... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos! ¡Díganlo conmigo! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Por fin voy a ganar! ¡Por fin voy! ¿Qué? ¡Sí! Ayúdenme a dirigir a Blaze. Suban las manos y sujeten el volante. ¡Eso es! ¡Sujeten el volante! Ahora, giren el volante para alejar a Blaze de las bananas. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Bananas! ¡Rápido! ¡Giren el volante! ¡Conducen muy bien! ¡Más bananas! ¡Giren hacia el otro lado! ¡Perfecto! ¡Giren el volante! ¡Hacia la izquierda! ¡Más bananas! ¡Giren hacia la derecha! ¡Giren hacia la derecha de nuevo! ¡Ya casi llegamos! ¡Giren el volante! ¡Hacia la izquierda! ¡Sí! ¡Lo logramos! Y miren, la máquina de Crusher se quedó sin bananas. ¡Excelente! ¡Hasta la vista, lanzador de bananas súper resbaladizas! AJ, dame velocidad. Debemos darnos prisa y recuperar esas herramientas. Es difícil conducir con potencia cuando hay mucha resistencia. La fricción baja tu velocidad. Es difícil rodar por un camino irregular. Fricción, 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 pasa cuando las cosas se rozan. Fricción, fricción, pasa cuando las cosas se rozan. Si no es suficiente te deslizarás y si la hay te sujetarás. Fricción, 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 pasa cuando las cosas se rozan. Fricción, fricción, fricción. Fricción, 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 fr ¡1, 2, 3, 4, a toda velocidad! ¡7, 8, va! ¡Miren! ¡Allá está! ¡Ay, no puedo dejar de saltar! ¡Oh, lo siento! ¡Zek! ¡Zek tiene pantalones en la cara! ¡Zek! ¡Oh! Para la supervelocidad tienen que decir ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos! ¡Díganlo conmigo! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Cuidado, Blaze! ¡Hay rocas cayendo! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Un robot pie grande! ¡Cuidado, Blaze! ¡Oh! ¡Empacaduras! ¡Ese robot tiene los pies muy grandes! ¡Con cada pisada genera una fuerza poderosa! ¡Necesitamos solucionar este problema antes de que nos pise a nosotros! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Tal vez el robot pie grande no pueda subir escaleras! ¡Porque los escalones son pequeños y sus pies son grandes! ¡Pongamos a prueba nuestra idea y veamos qué pasa! ¿Las escaleras detuvieron al robot? ¡No! ¡Subió las escaleras perfectamente! ¡Tengo otra idea! ¡Tal vez podemos poner algo grande y pesado en su camino! ¡Como... ¡Basureros! ¡Basureros detuvieron al robot! ¡No! ¡Pisa con tanta fuerza que sus grandes pies los aplastaron! ¡Debemos pensar algo más que podamos hacer! ¡¡Rápido! ¡Tal vez podemos hacer que se caiga si sus enormes pies pisan algo. ¡Miren adelante! Hay una calle seca y una mojada. ¿Cuál calle creen que sea resbaladiza? ¡La calle mojada! Sí, cuando la calle está mojada, puede ser muy resbaladiza. ¡Probemos a ver qué pasa! ¡Oh, sí! ¡Mírame, Crusher! ¡Soy el rey del mundo! ¿Picol, qué sonido es ese? Ah, podría ser un pez o una ballena. O tal vez sea un pez. ¿Ya dije eso? ¡Es Blaze! ¡Oh! ¡Blaze es un hidrodeslizador! ¡Ni las olas grandes pueden detenerlo! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puedo dejar que recupere las herramientas! ¡No ahora! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Está bien, Crusher! ¡Espero un momento, Picol! ¡Se me ocurrió algo! ¡Algo que seguro detendrá a Blaze! ¡No podrá alcanzarnos con un robot tiburón mordedor! ¡Cielos! ¿Eso no luce bien? ¡Oh! ¡Ya no veo el robot tiburón! ¡Tal vez lo perdimos! ¡Oh! ¡O tal vez no! ¡Ese robot tiburón es un gran problema, Blaze! ¡Y tenemos que encontrar una solución! ¡Hm! ¡Tenemos que buscar una forma de que deje de morder! ¡La única manera de hacerlo es darle algo de comer que no pueda morder! ¡Oh! ¡Tengo una cuerda larga! ¡Genial! ¡Hagamos una prueba para ver si el robot tiburón puede morder una cuerda! ¡Rompió la cuerda! ¿Rompió la cuerda? ¡Sí! ¡Y lo hizo de una sola mordida! ¡Oigan! ¿Qué tal... Una rama? ¡Se ve bastante fuerte! ¡Claro! ¡Probémoslo a ver si el robot tiburón puede morder una rama! Está mordiendo la rama ¿La rompió? ¡Sí! Sí, pero no fue tan fácil esta vez Le tomó tres mordidas para romperla Rápido, AJ Ve si encuentras algo más fuerte para morder ¡Oh, miren! ¡Un tubo de metal! Parece ser lo más fuerte hasta ahora ¡Probémoslo! ¿Rompió el tubo de metal? ¡No! No pudo cortarlo con los dientes ¡Miren! ¡Se está desarmando! ¡Muy bien! Encontramos una solución Ahora sabemos que los robots tiburón No pueden romper un tubo de metal con los dientes ¡Miren! Allá está Crusher con la caja de herramientas de Gabby ¡Oh! ¡Hay que darse prisa! Tenemos que llevarle las herramientas a Gabby ¡AJ! ¡Dame velocidad! Blaze, AJ, esperen ¡Huelo algo! ¿Qué es, Stripes? Creo que es... ¡Una cuerda! ¡Esa debe ser nuestra escota! ¡Ayúdennos a encontrarla! ¿Dónde está la cuerda? ¿Dónde está la cuerda? ¡Ahí está! La escota está arriba de ese árbol ¡Oh, no! ¡Ese mono se la llevó! ¡Y se está escapando! No te preocupes, Stripes Blaze puede atraparlo ¡Sí! Con mis propulsores puedo alcanzar mi super velocidad ¡E ir super rápido! Para darme super velocidad ¡Digan, vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Miren! ¡El mono está bajando por esa enredadera! ¡Sujétate, AJ! ¡Oh, oh! La enredadera se divide en dos direcciones y no sabemos por dónde se fue el mono ¡Usemos mi visor para ayudarnos a saber por dónde ir! ¡Cambiando a modo visor! Mi visor dice que el mono bajó por la enredadera que tiene dos bucles ¿Cuál de estas enredaderas tiene dos bucles? ¡Esta! ¡Sí! ¡Vamos Blaze! ¡Por aquí! ¡Miren! ¡Ahí está el mono! ¡Vamos! ¡Empacaduras! ¡Otra división! ¿Por dónde se fue esta vez, AJ? Esta vez el mono bajó por la enredadera que tiene un bucle y un zigzag ¿Cuál enredadera tiene un bucle y un zigzag? ¡Es enredadera! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Vamos a comenzar! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos, sígueme! ¡Dame velocidad! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡A toda velocidad! ¡Siete, ocho! ¡Vamos Blaze! ¿Ven algún camión monstruo con forma de oso? Sí, esos son. ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por aquí! ¡Creo que los perdimos! ¡Por el momento! ¡Gracias, chicos! ¡No hay de qué, Darrington! ¡Cielos! ¿Qué habrá hecho ese ruido? ¿No fui yo? Yo tampoco. Yo tampoco fui. Entonces, debió ser ese sujeto. ¡Tuercas! ¡Es el carnerón más grande que he visto! ¡Salgamos de aquí! ¡Salgamos de aquí! ¡Sí! ¡Por aquí, chicos! ¡Síganme! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡No! ¡Oh, qué paseo! Sí, pero, ¿a dónde se fue Darrington? ¡Darrington! ¡Buen salto, Derrington! ¡Choca esa llanta! Oigan, ya sé. Podemos llegar súper rápido a la vela si usamos la energía eólica. Podemos usar una cometa. Las cometas usan la energía eólica para volar alto. Construyamos una cometa para que podamos volar hasta allá arriba y llegar hasta la vela. Primero, necesitamos un hilo. Es la cuerda larga que te permite controlar a dónde va la cometa. Para hacer un hilo, digan, ¡hilo! ¡Hilo! ¡Perfecto! Ahora necesitamos un carrete para controlar qué tan alto vuela la cometa. Para hacer el carrete, digan, ¡carrete! ¡Carrete! Para darle forma a la cometa, necesitamos un marco. ¡Digan, marco! ¡Marco! Por último, pero no menos importante, necesitamos una cubierta para que el viento tenga una superficie que impulsar. ¡Digan, cubierta! ¡Cubierta! ¡Miren! ¡Soy un Monster Machine Cometa Voladora! ¡Eres una cometa increíble, Blaze! ¡Gracias, chicos! ¡Sujeten el carrete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta cometa está lista para volar! ¡Oh, sí! ¡Está funcionando! ¡El viento te está subiendo! ¡Sí! ¡Qué bien vuelas, Blaze! ¡Por fin! ¡Esa vela es toda mía! ¡Wow! ¡Oye! ¡Es Blaze la cometa! ¿Pleyslack qué? ¡Tenemos la vela! ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! ¡Báquennos! ¡Oh, eso fue increíble! ¡Gracias!